¡Buenos días, Delta Dianos! ¡Por fin lo encontré! Y nos sentí más de vida, un día más de blau. Delta Dianos, buenos días. Pues fíjense que... Me quedo... Esta cosa... Es una maravilla. Les voy a ser honestos, no fue la mejor noche de mi vida. De hecho, me quedé dormido. Yo ni siquiera fui a correr una caminar porque me levanté como a las 2 de la mañana. Se me tapa la nariz, horrible. No podía respirar. Me forcé a dormirme como a las 4 otra vez. Y de todas formas, o sea, tu lengua así toda la noche. No es la cosa más cómoda. Pero, por otro lado, funcionó de maravilla. Les voy a enseñar la aplicación para que chequen conforme estoy choreando. O sea, esto es real. Como podrán recordar, la noche que dormí con la cosa de la boca, con la banda esta, fue la peor de las noches. Tenían un score de 18 rompidos extra fuertes. Bueno, vamos a poner uno aquí para que... ¡Cale! Es el Cale. Ahí va, eh. O sea, de León. Horribles, ¿no? Pues déjenme les presumo que ayer me di un score de 1 del Trianos. ¡1! Con 5 horas, con 20 minutos, a pesar de que esto fue de 10... 11 de la noche a 4.20 de la mañana. Ahorita les explico por qué acabé a las 4.20 de la mañana y no a las 6 como debía haber sido. Después tenemos 5 minutos de Light, 2 minutos de Loud y 1 minuto de Epic. De todas formas, yo creo que lo menos que puede poner el timer este es un minuto porque ni siquiera fue un minuto. Pero vean, les voy a enseñar. Hay unos pocos errores. Aquí, según esto, fue un ronquido... Yo creo que Loud o Light, no sé, pero fue otra cosa. Hablé en mi sueño. O sea, los sonidos que detectó ni siquiera fueron ronquidos. Fueron de mi sueño. O sea, de que estaba hablando del poco ruido que hubo. Dijo, el ruido que encontré fue alguien hablando. Y ese era yo. Miren, ahí era otro. Creo que ese sí fue ronquido. Chiquitito. O sea, neta, comparado con los otros, esto no es nada. Ese fue el Epic. O sea, ay, ya me quité. Miren, él es el Epic. Ni siquiera fue un ronquido. Fue un quejido. Entendieron súper bien. O sea, neta, no puedo decir que descansé perfectamente porque dormí poco a las 4.20 de la mañana. Me levanté y dije, ya, no puedo respirar. ¿Qué me está pasando? Porque neta, tenía la nariz así tapadísima. O sea, no podía, me tuve que quitar la cosa esta y respirar por la boca. Si no se me hubiera tapado la nariz en la madrugada, yo creo que había despertado, no saben, perfecto del todiano. O sea, habría sido una noche maravillosa porque neta, prácticamente no ronqué. O sea, si yo iba a dormir con alguien al lado, yo creo que ni siquiera se da cuenta que ronqué. Pero lo voy a seguir probando. Voy a ver cómo funciona. O sea, la primera impresión, 10 de 10. Si lo quieren comprar, les voy a dejar un link en la descripción. Lo venden en Amazon y lo venden en Alibaba. Como saben, tuve unos pocos problemas con el de Amazon. Me llegó otro producto que no había pedido. Al final me devolvió mi dinero y no pasó nada. Entonces, si quieren intentarlo con Amazon, pueden intentarlo y si no les llega, pues pidan en Alibaba o váyanse directo con este. Ahora, si no tienen el problema de respirar por la boca y que despiertan con la garganta toda seca, entonces pueden pedir en Amazon que ahí sí les va a salir más barato y les va a llegar más rápido. Este de acá, que yo ya lo había pedido en alguna ocasión, pero no me funcionó porque como les digo, yo respiro por la boca y este, sí dejé de roncar, pero seguía con el problema de la boca seca a las mañanas, pero funciona bastante bien. Era un mismito. O sea, vamos a ver. Lo único que no tiene es como que esa alita de acá que es la que hace que tape la boca, pero la verdad es que funciona prácticamente igual. Este sí lo pueden comprar en Amazon sin ningún problema. Yo lo compré en Amazon. Llegó a tiempo, de hecho más rápido porque si compran este en Amazon se tarda hasta 90 días, una cosa así. Este llega, si tienen Prime, al siguiente día está más barato, cuesta 100 y cachito, tampoco está así descabelladamente caro, lo mismo que cuesta este en Alibaba. Este en Amazon sí puede llegar a costar hasta 500 pesos, pero lo pueden encontrar luego en descuento en 300 pesos. Pero si no tienen problema para respirar, mejor comprense ese, más barato, más seguro en Amazon y llega luego, luego. Como les digo, lo seguiré probando, voy a ver cómo me funciona, a ver si eventualmente me acostumbro a él. Yo creo que sí, o sea, no creo que sea gran problema, la verdad es que es algo súper diferente. O sea, hasta con los retenedores que traigo ahorita, me costó trabajo poder dormir bien, de repente despertaba así con un dolor de diente que decía, ¿qué es esto? Sentía raro la boca, o sea, como que, pues es algo diferente, o sea, llevo 28 años durmiendo de una manera y de repente te metes algo en la boca y pues, te cambia todo, ¿no? Pero bueno, es hora de empezar el día y como les digo, ya no fui a caminar. Me quedé dormido así es que me voy a poner a desayunar y activarnos. Entonces, tal vez lo que haga es que después de comer vaya a caminar y la que me quedó faltando de mañana me la eché en la noche. Ahora sí, o sea, no he estado caminando de noche, no creo que les dije que la chance que vaya mañana acaba de noche. La de la noche me la he estado saltando, pero creo que hoy sí va a ser necesaria. No manches, siento bien rara la nariz, no sé si me escuchan, pero como que, yo me siento mormado, o sea, como que sí, súper raro. Se me quita ratito, o sea, a veces así despierto en las mañanas cuando me paso eso en las noches, pero no sé por qué ya me pasó, o sea, no creo que tenga que ver nada con el retenedor ese, seguro fue el clima, o sea, como que sí hizo un poquito de frío y pues a lo mejor ahí algo pasó, pero qué incómodo. Según yo, no me iba a llenar, me eché dos cuernitos, déjenme una llenada, me va a hacer un huevo, no manches, ya no puedo con el segundo, ya me llené. No manches, por poco y canto Oaxaca, sentí el cuernito aquí, así a punto de salir, pero lo logramos sin vomitar. Miren aquí la patrón en su propio tapete, porque mi mamá y yo hicimos crecer nada más si vayamos todos los tapetes y le sacamos una amiquita porque si no, nos roban los nuestros. A ver, ya vamos a limpiar su tapete señorita, con permiso, con permisito, con permisito, gracias, qué amable, mira todos tus huesos aquí, tus cachos de hueso por todos lados, qué asco. ¿Qué es esto, José? Bueno, sales pues. Siempre hacen lo mismo, nada más quiere tener la puerta abierta. Tiene un complejo con tener las puertas cerradas, o sea, como que quiere tener todas las puertas abiertas, poder entrar a todos lados, que no nada le impida el paso y ahora no va a cerrar absolutamente nada. Ay, me metí a bañar la prisión y he estado dándole durísimo a la editada, estoy editando episodio Guadalajara, me faltó un episodio ayer de acabar y ahorita estoy editando otro de los cantaritos. Están cortos y cuando empiezo, neta vean, el audio es este cachito, no es nada, o sea, si le pongo play para que vean la velocidad a la que va, yo creo que no son, o sea, empieza como en el cuarenta y tantos y termina, o sea, no es ni dos minutos, pero cuando lo empiezo y te digo, muy bien, va rápido, que no sé qué, está corto, empiezo y empiezo y van horas y horas y no acabo. Y lo único que pienso es, o sea, imagínense cuando sea un episodio de 20 minutos, voy a estar 3 días editándolo, pero creo que está padre, va quedando bien y creo que hasta aquí vamos a dejar el vlog porque sinceramente no creo que va a ser ya nada interesante, me va a súper clavar y no quiero estar el pendiente en la cabeza de tengo que hacer el vlog, no acabo el vlog y seguramente lo que va a pasar es hoy me quedé editando toda la tarde y hasta aquí llegó el vlog, entonces prefiero ya acabar con esto, ponerme a editar durísimo y pues verlos mañana, así es que hasta aquí llegué este video, muchas gracias por estar aquí de Altodienos, soy Eterrique, bye. No sé si me escuchan, pero como que yo me siento mormado, o sea, como que sí, súper raro.